¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? Muy. ¿Es muletilla o es real que estamos muy bien? Ok. Yo por lo pronto estoy muy bien también, muy bien. Entonces va a ser hoy una charla muy alegre, muy alegre Eduardo Oños, Geraldine. Vamos a empezar con, a iniciar con una oración. Por hoy no le llamemos oración, ¿por qué no simplemente vamos a invitar a Dios y ya? ¿Por qué no se escucha? A veces el término oración o rezar transforma mucho la relación con Dios en algo un poco con un tinte impersonal. La oración como la herramienta para acercarnos a Dios. Y es maravilloso, dice, está bien, nadie te va a poder, nadie te va a negar eso. Pero qué tal si hoy no le llamamos oración, sino simplemente sabiendo que Dios está con nosotros, que somos sus hijos. Y yo quiero invitarlo y anhelarlo de todo corazón, para que nos acompañe, para que nos instruya. Porque el propósito real de estar acá es que podamos llevarnos al corazón. Su palabra en cuanto a viva, ¿no? En cuanto a una palabra viva que produce, que produce. Cuando yo comencé a darme cuenta del poder de la palabra de Dios para transformar la vida, ya comencé a leer las escrituras de una manera muy diferente. No como un texto para aprender, como para encontrar solamente promesas, aunque está bien hacerlo de esa manera. No saber que cuando yo leo la palabra, cuando yo escucho también la palabra, algo en mi corazón se está produciendo. Y esto que comienza a crecer en mi corazón, tiene un potencial de transformación enorme. Enorme. Y si algo he aprendido en este tiempo, si me apuras y me preguntas, ¿qué he aprendido en todo este tiempo? Y es que la palabra de Dios es verdad. Y como ya sé que es verdad, tengo el 50% del terreno en mi vida ganado. ¿Por qué? Porque cuando la incorporo, cuando leo, cuando escucho, entonces voy a poder confiar en ella. Y si confío en ella, eso me va a quitar muchas cargas de encima. Muchas cargas. Porque Dios te va a encargar de que la palabra que tú escuches, y ojo aquí, porque esto es una promesa, dice, esto lo han escuchado en numerosas oportunidades, que nunca la palabra que toca tu corazón regresa vacía. Ya no te completaron por allá. Nunca la palabra que tú escuchas va a regresar vacía. ¿Qué quiere decir regresar vacía? Es como cuando te envías a un hijo o a un mensajero con una encomienda. Él llega y envía la encomienda. La palabra de Dios, cuando la recibimos, es como una encomienda de Dios que llega con un objeto, llega con algo que se produce en nuestro interior. No es palabra muerta. Abordémosla desde esa realidad. Y vamos a encontrar una riqueza impresionante. Dios quiere tanto bendecirme. No, no, tú estás volada. Tú estás bien, tú estás bien. Voy a quitar yo el audio, no el mío. Para que no tengamos retorno perfecto. Se me escucha perfecto, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, esa palabra, ¿cómo opera? Bien, es tan interesante. Vamos a hablar con Dios, lo vamos a invitar y vamos un poco a intentar estudiñar cómo opera la palabra en nosotros. Vamos a desenredar, desatorar eso para que confiemos más y aprendamos y nos acercemos con mayor alegría, libertad, ánimo a su palabra y a su espíritu. Dios, aquí estamos. Aquí estamos tus hijos reunidos nuevamente en este miércoles. Algunos se reunieron ayer. Y aquí tenemos una sed de ti, Padre. Tú solamente puedes saber cuánto te anhelamos. Cuánto anhelamos una experiencia directa, cercana contigo. Nadie quiere simplemente un sistema de creencias o un grupo de amigos. Dios, te queremos a ti, Padre, a pesar de quiénes somos, de cómo pensamos, sentimos, de cómo actuamos. Padre, solo te queremos hoy a ti, que nos hagas compañía, que nos hagas compañía en este lugar. Padre, que nos hagas compañía, que nos hagas compañía, que nos hagas compañía, que nos hagas compañía, que estás presente a siempre nosotros. Padre, queremos que por la asign de tu espíritu santo, hables a nuestro corazón. e infundas por medio de la palabra semillas vivas, encendidas, analgésicos, nutrientes y todo aquello que necesitemos para crecer como tu esposo. Porque tú te lo quieres bendecir. Esta es una herramienta para que podamos captar mejor tu bendición. Ven Padre nuestro, este es tu espacio, esta es tu casa, este es tu lugar. Aquí estamos todos tus hijos, dispuestos y con el corazón completamente abierto para que tú hagas lo que tienes que hacer con nosotros. Queremos de agarrar la cabeza, Señor, ayuda. A que así sea, tenemos de levantarla, Señor, levante nuestras cadenas. Queremos de aprender de errores del pasado, Señor, en nuestro amor. Cómo utilizar el pasado como una herramienta para crecer, para experimentar mejor nuestro día a día. ser respeto en nosotros, Señor, Dios. Aquí te honramos, aquí te anhelamos, aquí queremos aprender de ti. Para saber cómo estar más cerca de ti, para saber cómo caminar en tus obras, en tu plan, en tu voluntad. Y poder traer el cielo a la tierra sin esperar a que todas las cosas se hagan cuando nosotros somos pieza fundamental allí. Y así nos sabemos, y así nos concebimos, nos entendemos. Y de la misma forma esperamos. Y Padre, gracias. Que siempre quieres bendecirnos. Que no se diga así, que es alguno que no tenga que ver con tu voluntad. Que se diga todo lo que esté conforme a tu voluntad para que pueda ser una semilla limpia, sin estorbo, sin cáscara en nuestros corazones. Amén y amén. Amén. Dicho esto, entonces veníamos hablando de la palabra, ¿no? Es fácil entrar como un crítico de la Escritura. Ponerse en el papel de crítico de la Biblia es un punto fácil, ¿no? Se los pongo en esta perspectiva. Si yo soy un lector desprevenido, digamos, no sé nada del cristianismo, no sé nada de Jesús, de la resurrección, del Antiguo y Nuevo Testamento, y me encuentro con este texto que se llama Biblia. Inmediatamente al lector desprevenido se le van a venir ciertas dudas, ¿no? un ejemplo muy claro. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento algo fácil, de fácil recordación que todos tenemos, que son los famosos diez mandamientos, que de alguna u otra manera los aprendimos cuando éramos niños, o en las clases de religión. Después, que Dios da los diez mandamientos, pasas siguiendo el éxodo y ves que Dios envía a su pueblo a ir a derrotar otros pueblos que tenían la posesión de la tierra, especialmente en el sur de Canadá. Y antes les había dicho y no matarás, pero los envía a que ellos acaben y exterminen ciertos pueblos, ¿ya? Estoy poniendo cómo es fácil, como el lector desprevenido, cómo se levanta la crítica, ¿no? O cuando Dios dice en Génesis y me ha pesado haber creado al hombre. Dice que a Dios le pesó en el corazón haber creado al hombre. O cuando Dios, por ejemplo, en plena península sin aípica abre un cráter y se lleva a un hombre llamado Coré con otros que estaban muertos de miedo, que no querían pasar a la tierra prometida porque les daba miedo de los hombres que eran como gigantes. Entonces, se abre una grieta y le dice, pero ¿cómo haces eso? Pero si a mí me han enseñado un Dios de amor. Y luego ese mismo lector desprevenido viene al Evangelio de Mateo y lee las bienaventuranzas y dicen, ah, no, no, no. Yo con Jesús y me quedo, pero con el Antiguo Testamento yo no me lo traigo. Entonces, es fácil, es fácil para un lector desprevenido levantar y despertar una crítica interna que es sana. Yo en un momento también pensé de la misma forma, ¿no? Esa contradicción aparente, ¿cómo hago para amalgamar, para pegar, para entender que la Biblia es una y que Antiguo y Nuevo Testamento van de la mano y no se contradicen el uno con el otro? Ahora, yéndonos más lejos, ¿cierto? Vemos, entonces, que parece como si hubiese un Dios en el Nuevo Testamento como benevolente, arrepentido, como más suavizado, ¿no?, en sus maneras, hablando más de amor y menos de castillo. Y en el Antiguo Testamento, otro Dios. Esto llevó, esta lectura desprevenida, llevó a muchas personas a aseverar que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al papá de Jesús. Y ahí salieron, y ahí salió una de las primeras herejías del cristianismo. Basada en esa aparente contradicción del lector desprevenido. Pero, y esto es importante para todos nosotros, esto lo vamos a repetir mucho, porque continuamente llegan personas nuevas que quieren comenzar a entender esto y van a decir, bueno, esto parece una contradicción. Pero, recordemos que el texto unírico por sí solo es una semilla externa. Ojo, te estoy diciendo que el texto unírico sin el Espíritu Santo es un libro que a mí se me va a hacer un ocho. digo ocho para referirme a un caos, algo ininteligible, inentendible, contradictorio, en apariencia. Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo y se acerca a este texto, a esta palabra de Dios, comienza a desarrollarse en nosotros un mecanismo muy interesante. Y es que, ¿qué ocurre primero cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuál es el requisito para recibir el Espíritu Santo? El requisito fundamental y esencial para recibir el Espíritu Santo. La fe es la herramienta, es el intermedio. Bien, pero, ojo, por ahí va. Claro, la fe definitivamente está bien. Es aceptar a Jesús. Para recibir el Espíritu Santo necesito aceptar a Jesús. Luego de recibir el Espíritu, luego de aceptar a Jesús, yo recibo la promesa del Espíritu Santo. O sea que, el tener el Espíritu Santo viviendo en nuestro interior es la consecuencia de haber creído en Jesús, no al contrario. Entonces, si yo leo la palabra de Dios que fue escrita por Él, que dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, toda palabra es inspirada por el Espíritu, si yo no tengo aquel que es el verdadero traductor vivo de esa palabra que está ahí, yo voy a leerla en la esfera carnal. Pero la palabra de Dios viene en las mismas dimensiones que el ser humano. Por eso es que decimos que está como viva. No que está viva en cuanto sea consciente de sí misma la palabra de Dios con patitas y manitos, sino en cuanto a que tiene unos elementos que constituyen también al ser humano. Me están siguiendo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Tiene parte racional, puede ser comprendida desde la razón, uno lee simplemente en su idioma y uno entiende lo que está ahí escrito. Puede que le guste, no le guste, pero que entendés, no entendés. y tiene otra dimensión a la cual no puedes tener acceso si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo que es la parte espiritual que engloba toda la escritura. Y es esta parte la que Dios utiliza para poder transformarnos cuando nosotros la leemos. ¿Ya? ¿Y qué es lo primero que ocurre? Cuando leemos la escritura, ¿cómo opera ese mecanismo? De la misma manera en que nosotros creemos primero en Jesús, el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos las escrituras, entendemos que toda escritura nos está hablando de Jesús y del plan mesiánico. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, estoy repitiendo algo que había dicho en la charla pasada, pero desde otra perspectiva, es una mirada del plan de salvación a través de Cristo que es quien lo ejecuta, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, cuando yo recibo al Espíritu Santo, entiendo que la Biblia tiene un código espiritual. Dime. Claro que sí. Claro que sí. No solamente así, sino que está como encubierto. Todo, los libros apienciales, Job, todo, todo habla de la persona del Mesías. por eso Juan se atrevió a decir, inspirado por el mismo Espíritu, que en el principio era la palabra y la palabra o verbo, Logos, se hizo carne y habitó con todos nosotros. ¿Ya? Entonces, la escritura, toda la palabra es una manifestación de lo que es el Hijo de Dios. Por eso era la palabra viva. Miren qué tan curioso esto, que cuando uno entiende esto, va a dimensionar a Jesús, a nuestro Salvador, nuestro Mesías, bendito sea, en una dimensión mucho más alta que lo que normalmente lo concebimos como Salvador, que ya eso lo hace grandísimo. Pero miren, por ejemplo, esto, que lo entendieron mejor incluso unos paganos, unos gentiles, un centurión romano, entendió mejor esto que los mismos judíos que ya sabían el poder de la palabra. Ya están, ya los estoy remitiendo a cierto pasaje, ¿ya? Que dice, ¿quién habló por allá? Exacto. Cuando este hombre dice, yo soy un hombre de autoridad, yo soy un hombre investido con autoridad, un centurión, tenía una autoridad del imperio romano impresionante, un centurión no era cualquier capatazo. Ellos tenían muchos a su cargo, muchos a su mando. Centurión, ¿de dónde viene la palabra centurión? Correcto. Imagínense, la autoridad y el poder que tenía, el gobierno que tenía militarmente hablando. Y él dice, yo soy hombre militar, yo soy un hombre de autoridad y si yo le digo a estos que hagan una cosa, ellos la hacen, solo con mi palabra. Y entendió, uno que no era judío, el poder y la autoridad de la palabra que tenía Jesús, el Cristo. y una palabra tuya bastará para sanarle. Imagínense, ¿qué pensaría nuestro Señor? El pueblo que aprendió y disfrutó la fe, que se le abrió el mar rojo, que escucharon a los profetas y los pudieron visualizar haciendo prodigios, proezas, actos taumatúrgicos de todo género, diversidad de milagros, carros de fuego, profecías que se cumplían. Y un hombre que no era de fe utilizó la fe mejor que aquellos que habían sido instruidos por la fe. ¡Wow! Entendieron este gentilismo, el poder de la palabra y del logo que vivía el Jesús. Y si yo les dijese hoy que es que lo que es las escrituras, la capa espiritual de la escritura es una forma de expresión de Jesús, es decir, Jesús y su palabra van de la mano. Han escuchado esta palabra que está en algunos estribillos de liturgia, cielo y tierra. Pues ya dijeron que no la habían escuchado, claro que sí. y esas son palabras apocalípticas, esas palabras están consagradas en el apocalíptico. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Por qué su palabra no pasará? No quiere decir que Dios cumple sus promesas, aunque se puede inferir de ese texto que Dios cumple sus promesas. Es porque Él está ligado a su palabra, porque logos y persona de Dios están completamente involucrados, amalgamados y no se pueden separar. Cuando tú lees la palabra, estás introduciendo a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu, salvo que no seas lleno del Espíritu Santo, la figura y la persona de Cristo dentro de ti, como una semilla que crece en diferentes facetas. Sí, la intimidad con Dios nos hace crecer en facetas. Sí, la revelación especial, lo que Dios nos dice particularmente a cada uno, Dios habla a cada uno de situaciones particulares. A todos nos ocurre en estos días sin siquiera proponérmelo. Ustedes, la mayoría conocen a Adriana, Adri y mi esposa, ella tenía como un reflujo y yo estaba ahí cocinando algo, limpiando, haciendo algún menester y yo le dije, ah, ya sé lo que necesitas, necesitas tomar, revolver un poco de agua con hielo, un batido con manzana verde y compré jengibre, había comprado jengibre el día pasado para hacerlo y se lo mezclé y ella se tomó mi hijo tanto remedio con el tipo de reflujo. miren, yo hablé como si supiera lo que estaba haciendo, yo no sabía lo que le estaba dando, la podía haber envenenado, pero, porque sean estas cosas, cuando tú comienzas a caminar poco a poco con el Espíritu Santo y lo meditas en Él, yo llevo despertándome, ya llevo casi poco más de un mes que me despierto pensando en el Espíritu Santo, de verdad, me despierto pensando, ¿dónde estás? El Espíritu Santo, sabes, Dios no se queda con nada de lo que tú hagas para con Él, con nada, cualquier acción, por pequeña que sea, que sea, perdón, que tú hagas como para Dios, como para estar con Él, en la naturaleza de Dios he descubierto que sólo existe algo y es dar, la naturaleza de Dios es dar, yo sólo doy, Dios es un proveedor absoluto, el amor, si Él es el amor absoluto, Él sólo se da, Él sólo se entrega, Él sólo se ofrece, y si tú haces algo como para Dios, lo menos que puedes esperar es una retribución de Dios, y Él siempre lo hace a ti, sí, 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 así como lo estás pensando, tú la tienes clara, revestirse de amor es la conexión que tú haces en tu conciencia de que tus actos, que es revestirse, es ponerse un traje, una vestimenta, ¿qué es una vestimenta? porque dice revestidos de amor, porque es algo exterior, lo cual quiere decir que Dios nos está diciendo en ustedes no hay amor, entonces pónganse el traje del amor como algo exterior, imiten el amor, porque poco a poco a través de la imitación del amor, ese amor va a ir taladrando y se ahogó. No, es más, si tú crees que no tienes fe, imítala y ya estás teniendo fe. Si tú dices, ay, eso es tan grande, yo no tengo fe, imita como si la tuvieras e imitar la fe ya es tener fe, es el mismo principio. Si crees que no tienes amor, imita como te amas y te vas a dar cuenta que el amor siempre estuvo ahí porque el amor no es solamente el amor es una decisión, es una decisión que se transmite, casi que se vuelve vivo, pero es una decisión, siempre el amor va a ser una decisión, no va a ser una energía cósmica y esa decisión va a traer, va a traer una consecuencia y se va a volver casi material, sustancia. El producto de esa decisión va a ser una sustancia que se va a producir dentro de ti. El amor en el reino espiritual es una sustancia. Escucharán muchas veces personas que cruzaron el umbral o personas que oraste por ellas y de pronto se devolvieron, Dios las devolvió desde el llamado túnel aquel y dicen, ah, yo sentí, entré como en un amor y el amor como que se podía percibir. Es eso, es una sustancia y Dios quiere que produzcamos esa sustancia. O el amor primero es una decisión, ¿no? El amor parte de una decisión. No es que voy a procurar la sustancia, no, el amor es una decisión que produce una sustancia espiritual que se puede percibir y sentir. Entonces, ¿no les ha pasado que a veces llegan a un lugar y las notas están pesadas? O cuando hay una casa donde se tiran las cosas, se dicen malas palabras, se siente mal ese lugar, se siente cargado. Es lo mismo. El temor también produce una sustancia. De hecho, el temor bioquímicamente es una sustancia compuesta por cuatro neurotransmisores. El miedo también y produce hasta esos efectos. El temor del amor, las cuatro sustancias. bien. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Vasco, no sé por qué me perdí, pero estábamos hablando de aquel contexto en el que, sí, estábamos caminando con el Espíritu Santo y simplemente va poniendo cosas que casi que tú las sientes como si fueran tuyas. y ella ayer estaba leyendo porque le dio traer refluje y dice, Pablo, mira, estoy leyendo para refluje y dice, tomar una manzana, ponerla con esto, echarle el jengibre. Yo no leí eso nunca. Nunca. Y fue bien interesante. No lo dude. Sí, 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 sí. Miren. Sirve, sirve. Bien. Entonces, miren, miren cómo se va volviendo algo natural. Hace, hace mucho tiempo hablábamos de un tema muy especial. ¿Saben qué? Hay un tema muy especial y muy bello es que en esos niveles de la vivia espiritual, material, en orden al, y por eso decimos que la palabra de Dios está viva, así opera también este, esta, digámoslo así, como esta esfera, ¿no? La, el espíritu o la revelación viene por un mecanismo que se llama intuición, que son cosas no aprendidas, ¿no? Son cosas que, que no, el significado etimológico o en el diccionario de la intuición es conocimiento mediante el cual no intervino un proceso racional. O sea, no hay una, el hecho de que yo haya producido, toma esta manzana, toma este vinagre, yo nunca pensé, esto debería ser bueno para eso, no, eso es como que me llegó un paquete de información ahí, yo estaba haciendo cualquier menester y ¡pah! la revelación, sencillo, esa es la vida con Dios, eso es sencillo, es muy sencillo, y la palabra de Dios cuando se revela nuestro corazón no de manera racional, de manera racional nosotros la estudiamos acá, acá nosotros la estamos leyendo en un plano racional, pero ¿saben dónde está puesta mi fe cuando exponemos la palabra? Porque yo no enseño Biblia, Pablo, ¿cuándo vas a enseñar? Yo no estoy enseñando Biblia, yo estoy exponiendo la parte racional, cultural, qué significa, qué dicen estos padres de la iglesia, qué dicen estos teólogos, y vamos teniendo un contexto racional general y hasta ahí puedo llegar yo, yo llego hasta lo mínimo, yo hago aquí el trabajo entre comillas fácil y racional, pero mi expectativa siempre está al venir acá y por eso hacemos lo que hacemos es en lo que el espíritu comience a edificar y a revelar en ti, yo voy detrás de ese pez gordo cuando me siento acá, abrir un puente para que el espíritu comience a hacer esto de lo que les estoy hablando entonces él comienza a mostrarte quién es la figura de Jesucristo y cuando lees estos textos antiguos testamentos empiezas a descubrir lo que me dicen y entonces lees este texto por ejemplo Génesis en el capítulo de la batalla de los cinco reyes tiene cierto personaje llamado Melquisedec o Melquisedec en pueblerino en castellano Melquisedec o rey de paz y tú ves ahí cuando él parte el pan el vino con Abraham y la de los diez no me dice venga perdónenme pero este es Jesús esto ya está todo escrito esto ya está todo hecho cuando ves los diez mandamientos y la transfiguración de Moisés y luego pasas al evangelio de Mateo y ves que Jesús va socarronamente buscando un montecito bueno nuestro Señor no hacía las cosas así va dirigida va dirigida paciente y convencido y busca y busca un montecito y se para en ese monte a predicar así como Moisés dio los diez mandamientos cuando tú tienes el Espíritu Santo y lees eso si ya has leído con anterioridad algo hace clic en tu corazón y dices esto comienza a tener un sentido una revelación ya voy entendiendo no es que antes era un Dios y no era un Dios que se iba revelando progresivamente en el tiempo según la capacidad espiritual de aquellos que lo escuchaban hasta que llegó el tiempo verdadero en que el pueblo iba a tener la capacidad de entenderlo claro es lo más normal después vamos entendiendo el concepto entendemos el concepto de esa felicidad de Mariana tan extraña bien no se pueden guardar secreto Ojo, mujeres, malpensar todo no significa que son muy intuitivas. Ojo, no, 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 no me refiero a este caso en particular. No, ojo, porque a veces, a veces, es entendido, no, es que las mujeres son muy intuitivas. Claro, piensan mal del pobre tipo todo el tiempo y como los hombres la embarramos tanto, entonces no hay que ser intuitivos. Eso no pasa acá. No, eso no es revelación, eso es pensar mal y acertarás. Sí, la intuición es una facultad, la intuición es una facultad del espíritu, no de la mente. Es preciosa y cuando va acompañada del Espíritu Santo te soluciona. Y mira que muchas veces ni siquiera sabes en esa cotidianidad con el Espíritu Santo porque te vas envolviendo en su palabra, no te das cuenta ni siquiera cuando él está operando dentro de ti. Y eso lo hace más maravilloso y más especial aún. Porque la relación con Dios comienza a tornarse completamente cotidiana y natural. Y es que pensemos una cosa. La mayor cantidad, nosotros vamos a, él dice que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios va a estar todos los días de nuestra vida. Y la mayor parte del tiempo nosotros nos la pasamos haciendo cosas cotidianas. Que nos bañamos, que hablar por teléfono, que mensajes de WhatsApp, que esto, que lo otro, que llamarás a la telefónica por esto, por lo otro. Que pagar servicios, que pagar cuentas. ¿Cuánto tiempo te la pasas en el carro o en un avión o en un bus o en un taco o en una moto? No te la pasas en un púlpito o viendo ángeles con tus cítaras. Nos la pasamos en cosas completamente cotidianas. Y esas son las que él dijo que nos iba a acompañar en todo ese espectro. Y la medida en que hagamos esto cotidiano, la medida en que involucremos al Espíritu Santo en todo, esa intuición, que es esa revelación, va a desatarse hasta en esos detalles cotidianos. Y eso es a lo que Dios quiere llegar. Porque esa es la bendición. La bendición no es carro, casa y beca. La bendición es tener un puente abierto entre Dios y nosotros. Porque precisamente eso fue lo que se perdió desde Adán, con la gran caída. Entonces, primero, la palabra comienza en nosotros operando a través del descubrimiento de la figura de Jesús en el devenir de la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego de esto, que nosotros hacemos ese descubrimiento, entonces la palabra de Dios empieza a tornarse como flexible, dinámica. ¿Y qué quiere decir que sea dinámica? Que la palabra de Dios empieza a fundir con las situaciones de nuestra vida, casi como si estuviera viva. Les pongo diferentes ejemplos, no desde mi vida, sino bíblicos, para que tenga más firmeza lo que estamos hablando. Y un punto muy específico es, miren, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo o en las narraciones de los evangelios. Recordemos que los evangelios, obviamente, se escribieron después de la resurrección de nuestro Señor. Cuando ellos ya tenían, habían recibido el Pentecostés, el Espíritu Santo, y ya tenían una perspectiva de, ojo, ya entendemos el panorama completo, o bueno, por lo menos una gran parte del panorama. No entendían nada, nada. Por eso yo les preguntaba, ¿ustedes quién creen que soy? ¿Quién dicen? Y por allá el uno decía, no, usted es este, usted es el otro, usted es el Hijo del Hombre, no, usted es el Mesías, el Cristo. Ellos estaban como tingo-tingo, especulando mesiánicamente. En una persona creyente, estamos hablando de una persona creyente. Una pregunta muy buena, mira. ¿Por qué he venido pensando alrededor de eso? ¿Y sabes qué he encontrado? Que a todos nos pasan ese tipo de cosas malas una tras otra. ¿Quieren que les haga una lista? Usted verá, esos son... No sé cómo tomar eso. No solamente el sufrimiento. Miren, cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, les voy a pedir un paréntesis. Un síntoma de alguien que está caminando con el Espíritu Santo es aquel que las circunstancias externas no le tocan el corazón. No llegan hasta el fondo. Entonces, tú puedes caminar con un Espíritu de Víctima por un montón de cosas que te han pasado. Yo podría en estos momentos escribir un libro en modalidad Espíritu de Víctima. Y me pasó esto, y a los 15 años esto, y en el colegio esto, 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 y en esto, esto, y aquí esto, y este se murió, y este le pasó esto, y esto, esto, y aquí no me pagaron, y aquí me estafaron, y aquí yo tenía unas expectativas muy altas y resultó todo chafa, y aquí esto, y aquí lo otro. Eso sería en perspectiva de víctima. En perspectiva de alguien que conoce el Espíritu Santo es, oh, Señor, gracias. Y no porque dices gracias como una muletilla, repito, es porque Dios está trabajando en tu interior y tú estás aprendiendo y cooperando con Él, no para que cambie tu circunstancia, sino para que te ayude a afrontar como Cristo afrontó la vida, como Jesús afrontó la vida. Es que esa es la tarea del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo no es la de un guardaespaldas de celebridad que le extiende un tapete en rojo carmesí y empieza a quitar a cualquier gañán, a cualquier ocupa que quiera interpedirse en tu camino. ¿Cuál sería el otro lado, Hano? Es rara, es rara, bien, es rara, porque el mundo no tiene eso. Y nos pueden pasar, es que por eso, si nos podemos hacer una lista de todo lo malo que nos ha pasado en la semana, si vieran, yo les hago una y yo creo que salimos llorando. Todo. ¡Qué delicia! Y esa es la vida, pero entonces el Espíritu Santo nos prepara para la vida. El problema es que no queremos ser preparados ni edificados por el Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo sea el gorilón guardaespaldas que va a estar quitando todos los problemas de mi vida. O sea, eso no es un ayudador, es un alcahuete. Gracias. El Espíritu Santo siempre nos enseña desde el interior hacia el exterior, siempre, siempre. El Espíritu Santo no está afuera, está dentro de tuyo. Y Él quiere transformarte dentro para que lo de afuera sea diferente para ti. ¿Y qué es purificar? Purificar no es, esto es malo, hijo, no. ¿No? Claro. Y ahí sí uno dice, qué rico ser como esa persona. No porque le pasan cosas buenas, sino porque cuando le pasan malas, mira, mejor. Pero nunca pensamos así, siempre pensamos en manera excesivamente externa, superficial. El Dios que me quita, el Dios que no, el Dios que me transforma. El Dios que me transforma. Es que el Espíritu Santo tiene un trabajo muy tremendo. Y es presentarte a ti, a Cristo, construido en tu interior. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es eso, es hacer una impronta de Cristo en nosotros. Ese es el trabajo de Él. Y le estamos pidiendo que haga otras cosas y por eso no vemos resultados en nuestra vida. Claro. Porque estás en contravía de lo que Él quiere. Él quiere forjar a Cristo en ti. Pero mira lo que estás diciendo. Eso es desde adentro hacia afuera. Ya. Nunca se dice aquí. Gracias. 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 Miren, gracias, nuestras oraciones por lo general son en esta vía. Cuando oramos nosotros, Dios, acuérdate que me diste un carro, acuérdate de esto, bendíceme en esto, Dios, ayúdame en esto, y decimos que oramos. Ahora, yo oro tanto, yo oro tanto, ¿por qué no cambias y yo pido tanto? ¿Tú oras o pides? ¿Yo le pido a Dios o yo oro? Si tú crees que orar es pedir a Dios, son dos cosas muy diferentes. Orar y pedir a Dios no es lo mismo. Pedirle a Dios cosas no te hace pasar mejor tiempo de calidad con Dios. Entonces, vamos a orar, venga, arruinámonos a orar. Y es que nos reunimos a pedir. Eso es pedir, no es orar, es pedir. Bueno, digamos que es una oración, diferentes modelos de oración en términos generales hay peticiones, ¿cierto? Interceder es un tipo de oración. Interceder es un tipo de oración. Pero hay otro tipo de oración. Y hay algo que Dios quiere hacer, que quiere hacer con otros. Mientras nosotros estamos Dios esto, Dios lo otro, Dios esta. Dime que te cambie. Dime que te cambie. Dios, no, es que quítame a esta persona del trabajo, es que no me hace porno. Tú dices que quitas lo malo, lo vil, quítame a esta persona del trabajo. Yo no puedo oír que se vayan estos vecinos. Dios, bendíceme que se vayan. Dios, el jefe, no aguanto, no soporto. Dios, quítame, Señor. Señor, ahí son diez minutos de tiempo de oración, pidiéndole que te quite, te cambie una circunstancia. Dios, estoy cansado de andar en moto, Señor. Yo quiero andar en esto. Dios, Dios, Dios. Y Dios está ahí, mirando y escuchando. Todas las oraciones Dios las escucha. Y Dios está diciendo, pídeme que te cambie, pídeme que te cambie, pídeme que te transforme, pídeme. Él está esperando, ¿cuándo será que uno de estos me pide que lo transforme? ¿Cuándo será que me pide que lo transforme? Y llega por allá uno, Dios. Ya no teniendo más que pedir, transforme. Cámbienme. Dios está esperando, Dios está esperando. Él dice, este sintetizó con mi corazón. Porque cuando yo le entregue, ¿qué es cambiar? ¿Saben qué es cambiar? ¿Eso qué significa? Aunque entendí qué significa. Anita está muy profunda. Anita está muy profunda. Muy bien, pero está muy bien, muy bien. Por ahí va. ¿Qué es cambiar? Yo tengo un elemento y pongo otro elemento. Eso es un cambio. Cuando Dios dice, pídeme que te cambie, es que yo te cambio tu corazón por el mío. Y en la medida en que tú vas recibiendo mi corazón, el tuyo va adquiriendo mi sustancia. Hermano. Ok. Sí, te entiendo, te entiendo a dónde vas. Mira, Hernán nos pregunta algo que es supremamente valioso y de lo que todos podemos aprender. Cuando yo le pido a Dios que me cambie, ¿cómo puedo yo convertirme en un facilitador para tener una respuesta eficaz a esa oración? ¿Se traduce bien? Ok. Entonces, hay dos elementos, hay dos principios y este es el más importante. Esté tranquilo, esté tranquilo. ¿Qué quiere decir estar tranquilo en este sentido? Dios, cambien y yo soy frustrado porque sigo igual. Y entonces empiezo a cargar una pesada, es porque veo que eso no ocurre, que no estoy siendo transformado y soy cargado como con ese meaculpo por todo y empiezo a aborrecer a mí mismo. Empiezo a aborrecerme, a aborrecer mi propia vida porque no doy como la talla. Eso es el estorbo más grande para poder ser facilitador de esa gracia transformadora de Dios. Tengo que asumir con tranquilidad, ¿qué es tranquilidad? Es cuando yo no tengo carga. No tengo carga con eso. Veo que estoy haciendo esto, veo que tengo esa tendencia, pero yo sigo, Dios, acuérdate. Y voy tranquilo, voy tranquilo. Si puedo hacer un cambio, si puedo hacer una seña, si puedo tener un acto de voluntad, maravilloso. Pero no abordarlo con carga. Si lo abordó desde la carga, voy a hacer a entorpecer. Y lo segundo que tiene que ver, está ligado a lo primero, es pedirlo con fe y que es el mismo momento en que yo lo pedí, Dios ya está operando. Y te voy a decir por qué. Porque quien pide esto, pide conforme al corazón de Dios y conforme a su voluntad. Y quien pide esto conforme a su voluntad es mucho más rápido, más eficaz. Es una oración que va como por un tobogán. Cuando tú pides algo conforme a la voluntad de Dios, eso es un tobogán. Esto pasa. Resucite y Dios quería que resucitara a ese hombre que le iba a orar. Ore quien ore. Así funciona esto. Así funciona esto. Y Dios está queriendo encontrar un grupo de hijos que quieran hacer su voluntad y conocerla para que vayan y hagan su voluntad. Y todo lo que él les mande a hacer, vean qué pasa y que lo sobrenatural se manifieste porque están haciendo su voluntad. Que lo sobrenatural ocurre cuando estamos sintonizados, sincronizados o en la misma dirección de la voluntad de Dios. Somos los jueces muy implacables de nuestro propio camino. Y eso afecta a esa tranquilidad de la que te estaba hablando, que es el principio de la tranquilidad. Lo digo por lo experimentado, ¿no? Para que aquello que yo estoy diciendo ahora, que he experimentado en años y me he dado golpes y eso, de pronto alguien me escuche y diga, ay, ¿qué me va a pasar a mí? Yo lo voy a empezar a aplicar desde ya y se ahorra un montón de años de golpes. Fácil. Y lo que yo sé ahora, que me costó tres años, tú lo sepas en dos minutos y avances diez veces y ya sabes lo que tú sabes, más lo que yo sé y vas a saber más que yo y más que este y más que el otro porque todo lo aplicas rápido. Es una maravilla. Claro. Bueno, estamos en Apocalipsis, por cierto. Vamos entonces a concluir con esto de cómo opera la palabra. Entonces, luego de que Jesús se revela en nuestro corazón, la palabra que está unida al verbo se hace uno y esta palabra también comienza a volverse de una manera como dinámica a interactuar con las facetas de nuestra vida. Entonces, leemos la palabra y Dios habla a situaciones específicas de la vida. Pero esto solo le ocurre a aquel que ha entendido ese proceso. Ese, digamos así como esa dinámica, ese mecanismo de cómo opera. Y ya después, como termina operando la palabra para nosotros, se nos vuelve alimento. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ya tú lo necesitas como un alimento porque dices, venga, ya la vida como que no me está sabiendo como a nada, como a lo mismo. Entonces, voy a alimentarme y te vas a dar cuenta que ya la vida te empieza a saber algo más. Porque Dios comienza a iluminar cosas de tu vida en la perspectiva de su palabra. Y esa es la maravilla de todo esto que estamos hablando hoy. Apocalipsis, entonces, capítulo 19, verso 17, ya en la recta final. Pido excusas a los que se meten al canal de YouTube esperando que siga Apocalipsis y se encuentren. Ah, pero se puede adelantar. Vale, vale, vale. Los últimos tres minutos los puedes adelantar. Ah, sí, pues está bien. Interesante, bien. Vi un ángel puesto de pie en el sol que gritó con una gran voz. Verso 17 del capítulo 19. Diciendo a todas las aves que vuelan por el alto del cielo, vení congregados al gran festín de Dios. Estas aves son aves carroñeras. Son como, recuerdan en las batallas de las que nos narraba el profeta Ezequiel. Ezequiel nos hablaba del choque entre dos ejércitos y que iba a ser tanta la mortandad que el número de carroñeros incluso no iba a alcanzar a comerse todo eso por el festín que se iban a dar. De todos los muertos. Y esto pasaba en las guerras de la antigüedad. Por ejemplo, en las guerras púnicas que eran Cartago contra Roma, los cartagineses contra el imperio romano, dicen incluso pues ya obviamente los historiadores romanos con exageración. Pero esa exageración es que tampoco lo fuera tal. Pero dice que los chorros de sangre de esas matanzas casi que les llegaban a los romanos a la rodilla. Es obviamente algo exagerado, pero como para explicar lo que se vivía en un campo de batalla donde algunos incluso peleaban con elefantes. Los cartagineses peleaban con elefantes de batalla y los romanos le tenían mucho miedo a eso. La muerte usando un elefante, imagínense, la cantidad de litros de sangre que les pueda salir a un pacierno a eso. Bien. Entonces, está hablando de la semejanza de esas batallas, de esa mortandad que va a llegar esas aves de rapina. Vuelan por alto del cielo, venid congregados al gran festín de Dios. Para comer las carnes de los reyes, las carnes de los tribunos, las carnes de los valientes, las carnes de los caballos y de los que cabalgan en ellos, de las carnes de todos los libres y los esclavos, de los pequeños y los grandes. ¿A quiénes se refieren? A todos aquellos que estaban en ese sistema babilónico o de la bestia. Es una manera como de, muy desde la antigüedad, no es que Dios esté regoleando, ¡ay, vamos a mandar esto! No, es una manera apocalíptica de describir la victoria del pueblo de Dios y la derrota de la bestia. Y a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Ya hablamos de quién era la bestia, quiénes eran posibles reyes de la tierra. Hablamos también quién era la gran ramera, quién era o qué representa el falso profeta. Reunidos para hacer la guerra al que montaba el caballo y su ejército. El que montaba el caballo es este jinete, el caballo blanco, que es Jesús. Y fue aprisionada la bestia y con ella el falso profeta, que hacía señales delante de ella, con las cuales extraviaba a los que habían recibido el carácter de la bestia y a los que adoraban su imagen. Vivos fueron arrojados ambos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos por la espada que le salía de la boca al que montaba el caballo y todas las aves se hartaron de cristal. Pues bien, aquí tenemos varios elementos que cabe resaltar, que son, por un lado tenemos la señal delante de ella, miren, y con ella el falso profeta que hacía señales delante de ella con las cuales extraviaba a los que había recibido. O sea, estas señales es una forma en la que de alguna manera el falso profeta convencía. Por un lado pueden ser falsos milagros, de hecho desde la antigüedad cuando nosotros leemos los textos de los primeros cristianos, ellos hablaban de prodigios y señales que iba a hacer el anticristo como antipipo o contrario o némesis de lo que era Jesucristo. Como el enemigo y el gran imitador de todo lo que hace Jesús. Por otro lado, también, no que no signifique esto, sino también significa una señal específica que convence, una señal es algo que convence y dice, ¡ay no, esto es verdad! Entonces resulta pues que por allá salen unos transhumanistas, todos sabemos que es el transhumanismo, ¿cierto? movimiento, ¿qué parte de una premita? La premita es la evolución ya llegó hasta su culmen, hasta su punto final, hasta su clima es máximo, y ya la evolución es tan lenta y tan pequeña que el ser humano con la capacidad tecnológica que tiene a la actualidad puede automodificarse genéticamente y, digámoslo así, tomar las riendas de lo que otrora era lo azaroso de la genética y de la evolución, ¿cierto? Ya nosotros lo vamos a guiar y vamos a hacer una evolución guiada por la tecnología, la ciencia, etcétera, etcétera. Eso es el transhumanismo escrito en caricatura. Entonces, de pronto llegan unos personajillos de estos y empezamos a ver personas que ya no les da tanto, que deciden de qué color de ojos, de piel y estatura van a nacer su tipo, que empiezan a vivir más años de lo normal, que son cultivados ya no en el seno materno, sino de pronto en una suerte de hítero artificial, estoy yendo lejitos, pero vamos a pasos de gigante. Y que eso empiece a sonar agradable. ¿Quién no quiere tener canto? ¿Quién no quiere vivir más si la está pasando bien? ¿Quién no quiere poder elegir cómo va a ser el hijo? ¿Quién? Van a decir, oye, eso es bien agradable, yo me uno allí a ese punto, me gusta mi vida, mi ser humano, la ciencia y todo esto. Y por el otro lado, los hijos de Dios diciendo, ojo, mucho cuidado, mucho cuidado con interferir en el plan de Dios y lo que quiere Dios con el ser humano y la transformación que quiere hacer con el Dios con el ser humano. Porque aquellos que creemos en el resucitado, en Jesucristo de Nazaret, caminamos bajo una promesa. ¿Cuál es la gran promesa del cristianismo? La resurrección de los muertos. La promesa de nosotros es, ojo, eso que tanto tememos, que se llama muerte, eso que tanto sufrimos, que se llaman enfermedades, tiene cura en Cristo y nuestra esperanza es que vamos a resucitar. Ya lo vamos a ver en el capítulo 20 de la primera y la segunda resurrección. Dime. Una pregunta para la bioética, bioteología. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Afortunadamente, afortunadamente estoy poniendo un panorama hipotético. Afortunadamente. Hipotéticamente hablando, sucedería como hipotéticamente sucedió en los días de Noé con una raza que se llamaban los Nefrios. Fueron exterminados por Dios. Como los días de Noé. Sí, señora. Jesús dice en Mateo 24 que en los últimos tiempos será como en los días de Noé. Pero los días de Noé también tienen otra connotación, aparte de eso. No. No. Mira, muchos... Esta pregunta... Muchos... Vámonos a Génesis un poquito para poder ser honestos con ustedes respecto a lo que piensan hipotéticamente. En el diluvio universal ocurrió algo semejante a lo que está ocurriendo ahora. El diluvio universal no fue porque había una gente ahí como que hacía mucha fiesta y se burlaban de los que creían en dueños. En el diluvio universal había una corrupción de la simiente de Adán. Hubo una corrupción. Y aquellos moradores de la tierra que nacieron bajo el influjo de esa corrupción o con ese cáncer son llamados en el Génesis los Néferins. Son llamados en el Génesis los Néferins o los gigantes. Hombres de tres metros de altura, tres metros y medio, cuatro, hay algunos hasta seis metros, con seis dedos en las manos y seis dedos en los pies. Eso no lo digo yo, eso lo dice cada Biblia que ustedes tienen. Lo dice en Génesis, lo dice en Éxodo, lo dice en Levítico, lo dice en Número. Habla de los gigantes. Ojo, usted dice, ¿para qué me compro la Biblia? Pablo, ¿con qué te estás metiendo? No, vamos, quitemos la Biblia. Vámonos a los Anasasis, los indígenas mesoamericanos Anasasis, arriba en el norte de América, en el norte de Norteamérica. Ellos, en sus textos, hablan de los gigantes de seis dedos en las manos y de seis dedos en los pies. Vámonos a los textos, los patagones no hablaban, los patagones también, según las crónicas de estos jesuitas, también hablaban de esos gigantes. Los mayas también, los toltecas, los olmecas, los aztecas, los indígenas de acá, del huila, del desierto, también hablaban de los gigantes, de los deidad, de los seis, en Pumapunku. Todos, todas las grandes, estas grandes civilizaciones dejaron, dejaron huella o relatos de la interacción que tuvieron con gigantes. Cuando llegó Pizarro y pasaron por buscando pues como se llama el sol de soles allá en Perú, en Maciopisus, ellos le preguntaron a esos indígenas, venga, y ustedes como construyeron eso, pero nosotros no construimos eso. Cuando llegamos eso ya estaba, eso es lo que estuvieron los gigantes que habían antes. Pero como es posible, y eso está en todas las grandes culturas, cuando lees el Popol Vuh, el libro del Génesis de los de la cultura maya, tú lees el Popol Vuh y ellos hablan, hubo una gran inundación, que se iba a matar a unos gigantes que eran muy malvados y nosotros nos refugiamos en las montañas, hablan de los primeros padres, pues. Pero hubo algunos gigantes que se salvaron del diluvio universal. Muchos. Con nombres propios, hay algunos con nombres propios. Se salvaron, digámoslo así, porque no estaban, porque la pregunta, si hay alguno que decide seguir, es bueno, esta es la tensión. Algunos decidieron o, pese a que su naturaleza estaba toda pervertida, digámoslo así, que les permitió morir sin descendencia. Pero hasta ahí. Y ellos, muchos de ellos, instruyeron a los seres humanos que se quedaron después del diluvio. Por ejemplo, un ejemplo de un personaje de estos, hipotéticamente hablando, es llamado Viracocha, por ejemplo, que es el ancestro de los incas. Y ellos decían, era un gigante y nos hizo refugiar en unas cuevas y cuando se hizo la inundación, nos enseñó a cultivar el maíz y todo. Los griegos también tienen, en las pinturas, por ejemplo, de los etruscos, en muchas cosas, pero no nos vamos a meter hipotéticamente más por ahí. Pero nos deja entender muchas cosas interesantes, ¿no? Interesantes es que la Biblia nos habla de cositas bien interesantes y que Jesús iba revelando. Cuando Jesús en Mateo 24 dice, y en el último tiempo será como en el día de Noé, que la gente se daba en casamiento y esto y lo otro y que estaban viendo como una vida normal. Así será. Había una corrupción. Había unos seres que estaban, que eran seres que venían corruptos. Entonces, cuando el ser humano empieza a jugar con cosas o tocar cosas, ahí es cuando va. Hay muchos que especulan, hay muchos estudiosos, hay uno de apellido Massilli, que es un americano de origen italiano, que él estudia mucho todos estos textos antiguos y él es creyente y se convirtió en un arqueólogo que se convirtió y él dice, del estudio de todas estas culturas ancestrales más le doy veracidad a la Biblia. Más me doy cuenta que la Biblia es muy seria en lo que dice. Entonces, algunos dicen, no, algunos que leen desde la razón los textos de los gigantes dicen, no, es que existe un problema en cierto sector, región del cerebro, entonces cuando esa glándula se ve afectada, los hombres sufren de algo que se llama gigantismo. Entonces, ahí es Goliat, era un hombre que sufría gigantismo, sí, cómo no, las personas que sufren de gigantismo son torpes. Eran los grandes héroes de antaño, en Génesis capítulo 6, verso 6, dice así. Si no, no se les va a permitir estar por un tiempo, pero igual, no. Pero no nos sigamos metiendo por ahí, vamos por otro lado. porque empezamos en un campo especulativo y muchos de los que están estudiando se pueden perder porque esto es meternos por otras aristas. Esto es meternos por otras aristas, incluso, que si hablas con teólogos modernos, te van a decir, ojo, ojo con esas fábulas, ojo con esas fábulas. Pero ese teólogo moderno que dice con esas fábulas, se ve que no ha leído toda la historia de la humanidad y no cree cuando la Biblia dice que habían gigantes y los describe. Si quieren, vean cómo se describen las escrituras la cama de Og de Bazán, del gigante Og de Bazán, o los israelitas cuando entraron a la tierra de Canaán. De hecho, cuando nosotros leemos la incursión por parte del pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ¿saben de qué nos está hablando? Nos está hablando de un exterminio de los últimos gigantes que habían quedado. No de las personas que habían ahí, sino de los gigantes que habían ahí. O sea, una recolonización de la tierra que le pertenecía a Dios. Eso en realidad significa eso. Y por eso ellos tuvieron miedo a la presión. Y le dijeron a Moisés, no, 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 nosotros ante esa gente nos vemos como una langosta, o sea, como unos grillitos al lado de esa gente tan grande. Y él les dijo, si Dios los mandó con su espíritu, ¿por qué les da miedo? ¿Y por qué atemorizaron a todos? ¿Ya? Y algunos dicen, no, es que se estaban refiriendo a ciertas zonas en Palestina donde hay unos tipos, por ejemplo, en Sudán también que son muy altos, el promedio de altura es de 1.90 para arriba, los antiguos nubios también eran muy altos y están intentando dar explicaciones como fáciles de aceptar para no aceptar que hubo una serie de personas llamadas gigantes, una serie de seres nefastos para la humanidad que llamaban los gigantes. Vale, dejemos ahí para no seguir adentrándonos en ese tema porque igual tiene un alto grado de especulación. Yo les digo a ustedes y los invito a que escudriñen ustedes las escrituras, no traguen entero, es que Pablo está diciendo que los gigantes y por eso yo no volví, no, lean sus Biblias, escudriñen lo que hay aquí y pídanle a Dios que les muestre, pídanle a Dios que les muestre y pueden disentir de esta hipotética formulación, pueden disentir con toda autoridad y con toda tranquilidad y vamos a seguir siendo muy amigos que hacía señales delante de ella con las cuales extraviaba a los que habían recibido el carácter de la bestia o carácter como la señal, aquí la palabra mejor sería señal, no carácter, señal de la bestia y a los que adoraban su imagen. Vivos fueron arrojados ambos al lago de fuego que arde con azufre, es diferente el lago de fuego que el infierno, vamos a explicar la diferencia. Los demás fueron muertos por la espada que le salía de la boca al que montaba el caballo y todas las aves se acercaron de sus carnes. Digamos que bien interesante esta la situación. y un ángel que descendía del cielo trayendo la llave del abismo, miren, entonces ya tenemos lago de fuego y abismo con dos locaciones diferentes y una gran cadena en su mano, o sea, un ángel con una cadena que simboliza que va a atrapar a alguien que va a sostener a alguien, cogió al dragón, cogió al dragón la serpiente antigua que es el diablo satanás. Miren, tres diferentes adjetivos para referirse a una misma persona. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Sí, claro, claro, pero están haciendo una sinonimia de diferentes idiomas. Shaitan significa el adversario, perdón. Diábolo, de donde se extrae diábolo en latín, diablo en castellano es el adversario, ¿ya? que es el mismo. Shaitan y diablo es el mismo, ¿no? Y la serpiente antigua es el mismo Shaitan. Se están refiriendo específicamente, dice la serpiente antigua para que entendamos a quién se refiere, que no se están refiriendo a un ángel caído cualquiera. ¿Qué es? O sea, su forma de actuar. La serpiente antigua es su naturaleza, o sea, la que encontramos en Génesis, por eso. Y ese serpiente antigua, ¿qué es el diablo? Que es su profesión. O sea, es la serpiente y su profesión es ser adversario y engañador. Es su hacer, su ser es la serpiente, su hacer es el diábolo y el Shaitan. Shaitan en realidad es un atletivo, es su labor, es estarle riñendo a la iglesia y a la obra de Dios. Exacto, como decir Jesús que es la persona y Cristo que es Mesías, es su trabajo, es su profesión, ser el Mesías, el Salvador. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice, cogió al dragón la serpiente antigua que es el diablo Satanás y le encadenó por mil años. Pero entonces uno dice, pero a ver, pasó todo esto y son mil años, entonces más. ¿Cómo es acá? Vamos a ver. le arrojó al abismo y cerró. Entonces tenemos que por un lado ¿quién fue arrojado al lago de fuego? La bestia y sus seguidores fueron muertos por espada. Entonces miren que Shaitan, la serpiente antigua, no va al lago de fuego, que es un lugar de tormento, va a otro lugar llamado el abismo. Y ojo, porque todavía no están hablando del infierno, están hablando del lago de fuego y nos están hablando del abismo. Cosas muy diferentes, son elementos diferentes. Desde el abismo él puede operar, desde el lago de fuego no puede hacer absolutamente nada. No, no. El abismo, el Hades es el Sheol. Pero para efectos pensemos, lago de fuego un lugar de tormento donde ya no puede salir nadie. El abismo es un lugar que tiene entrada y salida. El lago del fuego, el que es enviado ahí, nada que hacer. Más parecido al infierno tal cual lo concebimos. Clásicamente hablando, el infierno, Inferno, Tartarus, Hades, ese lugar de dolor y ausencia completa de Dios. Y el abismo un lugar que funge más como cárcel, como lugar de aislamiento, que tiene una puerta. Porque miren que dice arroba el abismo y cerró. Clásicamente. Hay forma de salir e entrar. No, 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 muy diferente, completamente diferente. Nada que ver. Sí, el abismo que habla en la carta de Judá, que por cierto él nos trae del libro de Dios. Listo. Bien. Vamos. Entonces, tenemos, tenemos, para que no nos perdamos, que viene el demonio Satanás y Satanás tiene diferentes tentáculos. Uno de sus tentáculos se llama bestia, la bestia, que es un sistema político, económico, un poder, un poder global. ¿Ya? Tenemos, por otro lado, un falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Un mensaje. ¿Ya? Estamos bien. Tenemos, por otro lado, una ciudad o ya toda una estructura, ¿muy bien? Toda una estructura exacto que se llama la ramera o Babilonia, que ya es ese poder convertido en personas adhiriendo a ese poder. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Que él toma esos seguidores y esos demonios y esos seres que operaron bajo ese imperio, todos esos que propulsaron esos poderes y los arroja y esos demonios al abismo. Perdón, perdón, al lago de fuego. ¿Ya? Y por otro lado, a Satanás a otro lugar identificado como el abismo. Es un lugar diferente al lago de fuego. El abismo es un lugar temporal para este ser porque él está encadenado y cerrado. Significa que es temporal porque dice que por mil años. Y arrojó al abismo y cerró y encima de él puso un sello para que no extravase más a las naciones hasta terminados los mil años, después de los cuales será soltado por poco tiempo. Ya la Babilonia, la gente que servía de eso va a ser juzgado. En ese tiempo en que el demonio va a ser, ya vamos a ver las interpretaciones de esto porque son varios pintas. Esto, digámoslo así, ya empieza uno a entrar en el terreno de, bueno, esos mil años en los que el demonio está encadenado, entonces, ¿qué va a pasar? Significa que la acción demoniaca va a estar subprimida por este efecto de esta cadena. Vamos dejando que el texto hable y hacemos como una explicación general. di trono y di trono y sentáronse en ellos y fue les dado el poder de juzgar y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y cuantos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano y vivieron y reinaron con Cristo mil años, o sea, los mil años que el demonio va a estar encadenado representa un periodo y aquí es donde viene ya el meollo del asunto. Voy a terminar este pasaje a todo el versículo 6 para entrarnos en qué significa este milenio porque algunos piensan que sí, otros piensan que no, otros piensan que ya pasó, otros piensan que es algo espiritual. Entonces vamos que es en sentido espiritual, que es un sentido figurativo espiritualmente hablando. Entonces vamos a tocar todos esos puntos porque ustedes van a escuchar si ponen videos en YouTube, si empiezan a buscar a googlear el milenio, van a encontrar todas las posiciones que se puedan imaginar desde los predicadores que dicen ya vamos a reinar con Cristo en Jerusalén mil días y yo quiero ser de los que esté allá batallando contra las legiones de la bestia y está bien, no se les condena porque muchos en la iglesia primitiva pensaban así, ojo. Hay otros que dicen no, yo me voy con la interpretación de San Agustín y otros que piensan otra cosa, pero ya vamos allá, voy a terminar para que entremos en esos detalles. Los restantes muertos, dice, ah, perdón, mil años, verso 5, los restantes muertos no vivieron hasta terminados los mil años, los restantes muertos no vivieron hasta terminados los mil años. Es interesante. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Aquellos que no mueren durante esos mil años. Entre comillas, no entendería eso. Sí, a los mártires, a los mártires. Sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. ¿Quién entendió? ¿Quién es qué? Voy a terminar acá, pero esto nos da más contexto. Porque después explico una cosa y tengo que leer acá. Verso 7. Cuando se hubieran acabado los mil años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog, y reunirlos para la guerra, cuyos ejércitos serán como las arenas del mar. Subirán sobre la anchura de la tierra y cercarán el campamento de los santos y la ciudad amada. Estamos hablando de una batalla en Jerusalén. La batalla de Armejido o sea, del montículo la meseta de Mejido, de la antigua ciudad de Mejido. Pero descenderá fuego del cielo y los devorará. El diablo que los extraviaba será arrojado en el estanque de fuego, ahora sí, y azufre donde están también la bestia, el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No. Es ya menos nos corresponde. Bueno, listo, esta expresión yo creo que no nos da el tiempo porque este tema es muy denso y quiero exponerlo por respeto, porque les aprecio, lo quiero exponer de una manera muy correcta y con todos los matices históricos, con todos los nombres, por ejemplo, que pensaba Ireneo de León, que pensaba San Agustín, que pensaba Hermas, que pensaba Orígenes, cada uno de los padres de la iglesia, que piensa, por ejemplo, según el catecismo, que es de la iglesia católica, que piensan algunas alas de la iglesia reformada después de la reforma protestante, porque respecto al milenio, a la posición de estos mil días, mil años, respecto a estos mil años, existen diversidad de opiniones, ya, les adelanto un poco, están quienes piensan que Jesús va a descender sobre la ciudad de Jerusalén y va con su iglesia a reinar durante mil años físicamente, como con su cuerpo resucitado, ya, muchas denominaciones, los judíos mesiánicos piensan de esa manera y piensan que viene pronto de eso, de eso significa la palabra marananta, su pronta venida, la expectación de su pronta venida, dos, hay quienes piensan que ese milenio significa el periodo en que recibimos el Espíritu Santo, esos, digamos, como esos mil años, que no son mil años literales, sino significar que hay un periodo de tiempo muy largo en el que nosotros como iglesia estamos viviendo ya como reyes, sacerdotes y profetas, ya, y que el triunfo es que Satanás está encadenado por otras razones, ya las vamos a exponer después en la próxima charla y que al final pues va a llegar la parucía y va a ser la segunda resurrección, que la primera es el bautismo, cierto, que es cuando pasamos de la muerte espiritual por el pecado a la vida espiritual en Cristo, vale, y hay quienes piensan que es como un intermedio entre las dos, ya, y también quienes ven esto como algo espiritual, como muy espiritual, que es San Agustín y es la posición del catecismo de la iglesia católica, que ojo, no condena esto como, al que piensa diferente no condena como hereje ni como falto de fe, porque muchos de los padres de la iglesia pensaban así, simplemente dicen que es una postura errada, pero no es un dogma de fe, y esto es importante aclararlo, no es un dogma de fe pensar que el milenio es algo espiritual, no es un dogma, que la iglesia ha dejado abierto eso a la, digamos así como, eso, pero si dice lo correcto es pensar así, dicen, esto es una postura errónea, pero no es herética, es errónea, no herética, de erróneo a herético hay una, hay una cosa, hay una diferencia muy grande, porque cuando ustedes escuchan el término herético que proviene del sustantivo hereje, ya, un hereje, del adjetivo, perdón, hereje, es alguien que niega una verdad de fe, hereje es alguien que niega una verdad de fe, y si esto todavía no ha sido consolidado como un dogma de fe, entonces frente a esta postura no se puede ser un hereje, porque primero no es una verdad de fe, así que uno puede, yo conozco muchos dentro de la iglesia que piensan, yo creo como que este milenio va a ser así, él va a venir, y no está siendo un hereje, ¿vale? Vamos, vamos, sí, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ver, bien Anita, apoyo emoción, vamos, vamos a ver, igual, ¿qué pensaban? saben que es muy bonito ver como pensaban también los primeros cristianos respecto a este texto, es bonito, porque uno puede extraer mucho, ya después llegaron otros genios y dijeron, no, venga, esto no puede ser así, esto debe ser de esta manera, y un poco adentrarnos en el texto bíblico y perderle como el miedo, y cuando escuchemos predicadores que es muy interesante, como apocalípticos y todo eso, nos digan, ah, él está diriendo, digámoslo así, como a aquellos padres de la iglesia que pensaban de esta manera, está bien, es correcto, y tú pedirle al escrito antes que te muestre, que te muestre, que te muestre, no para que presumas de que tú tienes la verdad o la razón, sino que por lo menos entiendes por qué piensa aquel como piensa, por qué piensa aquel como piensa, y eso te da una perspectiva más alta, más amorosa, más respetuosa, no blanda, no, porque tú puedes tomar partido, pero que el tomar partido no te haga como ver al otro como si fuera un hereje que está negando una verdad, ¿está? Vamos entonces a terminar con una oración, terminamos con una oración, hablamos con Dios, Dios, gracias, Señor, gracias Dios, sabemos que hay textos que abarcan cosas tan complejas de un futuro o cercano o medianamente distante, es difícil de traer, Señor, a la realidad, pero tenemos la ventaja de tu espíritu que va revelando conforme a nuestra necesidad en el camino, pero a veces queremos entender, comprender realidades que están muy arriba cuando ni siquiera sabemos de dónde proviene la mala intención de nuestro corazón o la perversidad de nuestras acciones o no somos capaces de modificar nuestro camino, o no somos capaces que nos ayuden Gracias. 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 Gracias.